Luego del primer fin de semana, los filtros de atención para la conducción responsable dieron resultados positivos y se logró orientar a los conductores sobre sus derechos y obligaciones, indicó Manuel Ignacio Acosta. El alcalde de Hermosillo precisó que desde el pasado jueves, los filtros buscan evitar los accidentes de tránsito a consecuencia del consumo de alcohol, con el fin de evitar en todo momento la extorsión al ciudadano. Según información emitida por el Departamento de Tránsito Municipal, fueron siete los conductores que sobrepasaron los límites de alcohol en la sangre y quienes tuvieron la oportunidad de decidir si recibían sanción económica, horas de cárcel o participaran en el servicio comunitario. En cuanto a las personas amonestadas, fueron 12 a quienes se orientó sobre los efectos del alcohol y las consecuencias que puede tener. Y la otra es darle la opción, o sea, es trabajo comunitario, detención hasta que pase los efectos y la tercera es que se detenga el automóvil, es decir, aquí se les está entregando un volante donde establece claramente lo que dice la norma y para que el policía no pueda ocupar su propio criterio. Recordó que la multa por conducción punible es de 7 mil pesos que recaerá directamente en Tesorería Municipal. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa, Hermosillo.